Mendoza no ha parado de crecer y lo que tenemos es, claro, uno puede discutir qué es lo que puede pasar y lo vamos a ver luego qué puede pasar en la segunda vuelta, pero uno ve que Verónica Mendoza está creciendo y en cambio Cuchín está como estancadito. Y lo importante de las fotos de las encuestas es la tendencia. Evidentemente Verónica Mendoza, afectando la intención de voto de Alfredo Barmechea, se ha robado algunos puntos. Y todavía queda, digamos, una base que no se sabe hacia dónde podría partir o puede dar el salto nuevamente Barmechea. Pues vamos a ver, va a ser una última semana electrizante, pero si uno ve, como tú bien dices, las encuestas dicen que son la foto del momento, pero el video es la tendencia. Y la tendencia indicaría que Verónica viene en Alza y Cuchín más bien está en una línea recta. Ahora, hay que señalar que esta encuesta se hizo hasta el día 30, ¿no? Hasta el miércoles, entre el 28 y el 30. Es decir, hay algunas cosas que no ha recogido. Algunos podrían pensar que la baja de Barmechea podría tener que ver con algunos gestos equivocados de la semana. Con los chicharrones. Chicharrones o, en fin, no sé, el sombrero, el no saludar a Mecharaos, que eso ha sido recientemente, no sé, en fin. Sabe Dios qué puede hacer, ¿no? El elector a veces es difícil de comprender, pero es lo que nos está diciendo es que Verónica Mendoza se ha beneficiado más del voto que dejó en la mesa Julio Guzmán. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver. Porque además esto, de acuerdo a lo que había adelantado la misma Keiko Fujimori, a ella le interesaba mucho una eventual segunda vuelta en términos prácticos con... entre dos mujeres, dijo, ¿no? Sospecho que no era un asunto de género, sino de conveniencia, diciendo... Sospechas bien. Este pescadito puedo derrotarlo más fácil. Probablemente, probablemente, pero como tú dices, en las encuestas no es dos más dos. Puede a veces resultar un número equivocado. Se reparten ahí. Vamos con Jonathan Castro, que nos tiene más información. ¿Cómo sería la intención de voto en el Congreso? Jonathan. Buenas noches, a gusto. Mónica, lo que estamos viendo en este...